Con la participación de 116 expositores, inició en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la sexta edición de la Expofora Ambiental con el tema El Cambio Climático. En la actualidad, la naturaleza reclama su valor, nos pide cuidados y detener el daño que se le ocasiona, porque cada acción en su contra provoca severos impactos que dejan más vulnerables a poblaciones de diferentes regiones. La edición 2022 de Expofora Ambiental tiene como tema principal el cambio climático, fomentando la búsqueda de generar una mayor responsabilidad ambiental empresarial y brindar la posibilidad a los corporativos de conocer nuevas tecnologías y mecanismos que puedan aplicar en sus procesos para tener una productividad limpia. El director general del Fondo Mundial para la Naturaleza México, Jorge Ricards, resaltó que la situación climática en el planeta es compleja. En una situación de biodiversidad pérdida, también compleja, pero es este tipo de espacios y es este tipo de diálogos lo que nos está también abriendo un camino hacia adelante. En Yucatán se trabaja en el cuidado y preservación del medio ambiente y es necesario que su ejemplo se replique. La Expo organiza la Cámara de Comercio de Mérida y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. Estará abierta hasta el domingo. Es de acceso gratuito, así que aprovecha para llevar tus desechos electrónicos como licuadoras, laptops, televisores, pilas, entre otros artículos. Con imágenes de Fraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos! ¡Suscríbete al canal!